Hola una vez más, esta vez vamos a reaccionar al episodio número 5 de Finances Freddy High School con mi hermano nuevamente Pues bueno, en los episodios anteriores no ha pasado nada muy interesante aunque el final del último episodio nos mostró un personaje misterioso Y pues ahora vamos a ver quién es ese personaje misterioso que aparece de repente Pues recuerden que el material original es de Edo-chan y el link al video original está en la descripción Si les gusta el video pues denle like y comenten en la caja de comentarios si quieren que reaccionemos a otra serie En concreto, así que vamos allá con el episodio número 5 Hoy presentamos el personaje misterioso En la fase de división, tipo de división del núcleo celular, el cual... ¡Pero qué bonito día! Toma, te guardé las más frescas ¡Guau! ¡Qué hermosas manzanas! ¡Muchas gracias Don Toño! ¡Ten un buen día! ¡Hasta mañana! En Toño En Toño ¡Hacía Zuricata! O sea... ¡Ella Colten Freddy! ¡Bien! ¡Ya llegó el autobús! ¡Es hora! ¡Nos me tengo que desconcentrar ni un segundo! Digo yo porque se parece a chica pero tiene el pelo más largo y es más alta Por lo menos dice B Tiene lo mismo todo en el futuro En la multiplicación celular Ok, me lo he aprendido Estoy lista para la exposición ¡Es el momento! ¡Estoy lista! ¡Bien va chica! Ok chicos, recuerden que mañana es la exposición de Química Así que no olviden prepararse Pensé que era hoy, ¿por qué soy tan burra? Pero, hoy tenemos una sorpresa Ha llegado un nuevo estudiante ¡Chico nuevo! Bienvenido Freddy, elige un lugar en la clase ¡Ay! ¡Tiene que sentarse cerca de mí! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Ojalá me vea! Bueno, o sea, un resumen de la serie Aún no me puedo creer todo lo que me ha pasado el día de hoy Ha sido como un sueño, un sueño hecho realidad Estoy tan feliz ¡Ay! ¡Mi vida! ¿Pero qué ha sido eso? Perdonen, no pude evitar escucharlos Y me encantaría proponerles algo ¡Aaah! ¡Qué feo de él! ¡El papetón del colegio! ¡Currento! ¿Y ese de dónde salió? Mmm, no tengo idea Este es tu momento de decidir el rumbo de esta serie ¡Ay, Dios mío! ¡Tan corto! ¿Qué relación tendrá Golden Predic con el grupo? ¿Se unirá a ellos o será su enemigo? Muchas gracias a todos por su apoyo Y la verdad que sepan que esta serie me está encantando un montón Así que muchas gracias por llegar al reto de like cada semana Vamos a superarlo todas las semanas posibles ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao! ¿Por qué los videos son tan...? ¡Ah! Ok Ok Nos tienen con expectativa de un video a otro Y solo para esto Es... Muy mal Muy mal Muy mal Muy corto Bueno Hoy vamos a dejarlo hasta aquí Pues el video está corto Pero bueno Bueno, eso fue todo Así que nos vemos en el siguiente video Luego